Buenos días, mi nombre es Jessica Paola Hernández Villalobos, soy parte de la sección 35 de la región lagunera. El día de hoy voy a presentar el taller Un Acercamiento a la Poesía Collage, en donde voy a dar la oportunidad a los participantes de que exploren su creatividad, de que encuentren en esta técnica de expresión un uso artístico que puedan aplicar en sus aulas o de manera personal. Creo que la poesía, como lo menciona la autora Audre Lorde, no es un lujo, sino una necesidad vital. Siempre he sido una lectora asidua y hoy estoy muy contenta de poder compartir un poco de lo que sé con mis compañeros. Espero que mi taller resulte enriquecedor para ellos. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.